Música 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 Al fin te atrapé Sponja No disparen No disparen No disparen se lo suplico Imagino que es suficiente para que puedas moverte Así que haz lo que te plazca Yo te matare Te matare Cueste lo que me cueste Te ofreci mi amistad Y me escupiste en la cara Música 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 No, espérate Muy bien, dime que he hecho el lequito por acá, muy bien Ay, qué rico, espérate ya, muy bien Mi niño pechocho, voy para allá Que no se revienten Espérate, buenito, chiquito ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Jugando a las escuelas? Comenzamos la partida, señores Ya, espérenme, es que estaba nervioso En clasificatoria Perfecto, muy bien, estamos tranquilos Ya que tenemos chalequito nivel cuatrito Así que de momento, ya no soy tan alterado Perfecto, esta curita por acá Y sé dónde encontrar un rico reparador ¡Vamos! ¡No! Pensé que había reparador Pero bueno, no importa You were the clock that was picking in my home Change my state of mind Ladies and gentlemen So hard to find ¡Ay, me llevo todo! ¡Qué susto! ¿Por qué la gente es así? De repente ¡Ya, pero por qué? ¡Qué peso que eres! ¡Ya, espérate! ¡No! Espérate, chiquito Espérate, chiquito Muy bien, curita Cúrate, cúrate, cúrate ¡Mira uno al rosquete, carajo! ¡Qué bonito! ¡Qué tú! Espérate Espérate que ya, 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 ya Ya vi que tiene escopeta Ya vi que tiene escopeta el minino lindo Así que Un poquito de distancia Ya, perfecto Ya está Muy bien Estamos jugando a las escondidas Acá en free Míralo, míralo Míralo, menino ¡Ah! ¡Pero cómo no se murió! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ay! ¡Para qué jodes! ¡Para qué jodes! ¡Perfecto! ¡Me largo de esta zona! ¡Mucho problema! No he pasado ni tres minutos Ni tres minutos la tontería ya Al menos ¡Tú! Reparador de chaleco ¿Quién es? ¡Tú! Espérate Espérate ¿Había alguien ahí? No, no creo No, sí que sí hay alguien ¡Ay! ¡Será huevón, señores! Espérate, hijito lindo Ya está ¡Au! ¡Me duele! Espérate Uy, espérate Que me hacen truquito Y después San Peter jueguito A ver, hijito lindo Muy bien Ese hielito No, espérate Muy bien ¡Calmados la sabón! ¡Ay, no! ¿Pero por qué recargas? Ya está Vamos ¡No! Se me va a ir Se me va a ir yo todo pendejo Recargando Bueno Vamos a ver si hay reparador Yo creo que mejor prevenir Que la... Espérate, espérate Chiquito lindo No, me va a caer en la cabeza ¡Me va a caer en la cabeza! ¡Ay, ya! ¡Ay, qué rico! Lo sabía Espérate No, no, no ¡No! Ya He tenido mala experiencia A ver, dame algo bueno Eso me decepcionó 20 minutos después ¡40 años, señores, en carro! Y la verdad ¡Tú! Espérate Espérate, mi niño lindo A ver, a ver, a ver Buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hijo lindo, pechocho ¿Dónde estás? Querido de mi corazón El desayuno está servido Bueno, terminé parando en esta casa Va, uno, porque Esa zona de ahí No perdona Y dos, porque el hombre Que está por allá De ley De ley Tiene que venir por acá Así que Con algo de fe Espérate, que vi cabecita Espérate, que vi una cabecita Por allá A ver, mira, mira Mira, mira Mira Espera 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 Mira No No ¡Me la arroche! Ay, chaleco nivel El 3 Que avanza el carro No Vamos, perfecto Muy buena zona Cobertura Igual no me fío Alguien me acaba de disparar Ya te vi Hijo lindo Ay, ¿por qué serás huevón? ¿Por qué serás huevón? Mira, si está en zona ¿Por qué delatar posición? Ya, no, ya está Ya está Oh, oh Ya está No, no, tiene que avanzar Tiene que avanzar Porque si no la zona Perfecto Cucaracha Mata Ray Ray, ya está el veneno Ya Au, au No se muere No No Esperate Ya le queda poco No Esperate Ay, no puede ser La zona Corre, Fores Corre Corre, Fores No, cobertura En ese momento No No ¿Por qué? Pero déjeme en paz Ya, esperate Esperate Pero si ¿Cómo me da? Segunda partida En clasificatoria No Claro, claro Espera, espera Seré huevón Seré huevón Señores Uy, ya te vi Perfecto Muy bien Chapa, chapa Eso me sirve A ver, a ver A ver, a ver Hijito Hijito Pechacha Mi corazón Baja Venito Venito Que acá te va a agarrar Míralo, míralo Pero cómo me dio Ya está No, no, no Sí, claro Seré huevón No No seas pendejo Ay, me llevo todo Ay, me llevo todo esto también Qué rico Token Comenzamos de buena manera Señores Tengo chaleco nivel 3 Con aumentadorcito Chalequito nivel 4 Ahí está Qué rico Por favor Que no venga nadie Y un MP40 No estaría nada mal Ah, pero miren lo que he aprendido Miren lo que Ahora sí Pasos bujeaditos Señores Yo no sabía que se podía hacer esta madre Con razón el torneo de youtubers Como que no escuchaba pasos Varias bromas malas después Estoy escuchando pasos Hace 7000 horas acá No me digan muy bien Muy bien Camperito Camperito O tal vez fue solo mi imaginación No, 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 no Te mueres No, no No, espérate Ay, ay, ya Cálmate, cálmate No, 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 no Ay, hay alguien abajo No Qué campero Qué rosquete todo Espérate, espérate Míralo mi niño lindo Pechocho Ya está Espera, espera, espera Lindo ya está Muy bien Ahí nomás te quería Espera, espera, espera Muy bien Ya está Ya está Au, au, au Ya está tocadito Ay, está tocadito Mejor prevenir que lamentar Ahí está Buenos días Feliz Navidad Ya está Ay, a ver chiquito Nomás que te la co... Ah, esto me va a servir Ay, hijo de Toretto Perfecto, muy bien ya Acá tengo Raid, señores Acá tengo Raid Espanta, cucaracha Qué cosa Qué, ahí está Chiquito, hermoso Acá estoy Acá estoy Y no se le... No Y no se le rompe el carro Bueno, ya que va Lo diré mil y un veces más No me gusta clasificatoria La gente no sale Dios mío Me he paseado por todo el mapa Literalmente Y la verdad Encima estoy mal posicionado Porque me van a bajar de la montaña A ver, San Peter Lo mejor será ir a la... No seas pendejo No seas pendejo Que sí me vio No, perfecto Ya, muy bien Para allá Para allá Váyase nomás Perfecto Vamos a chapar Altura Alguien llamó delivery Perfecto Uy, allá se están puteando La verdad Míralo, míralo, míralo Sí, claro Si me vengo a la montaña Para que todo el mundo esté acá Uy, pero eso viene Espérate mi rey Que te caiga que... ¡No! ¡No! ¡Ay, claro! El cartón ese No puede ser... ¡No! ¡No! Cúrate Ay, ya Espera, pero voy a ver ¿Qué hay ahí? Si hubiera una grosita La verdad No me le vería... Retrospectiva ¡Esto me va a servir! Alguien de la retrospectiva ¡Ay, qué rico! Cinco papotas ¡Ay, qué rico! Mira quién está ya Perfecto Ya está muy bien Mi rey Hermoso, pechocho Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Aprovecha el bug Nomás Rápiña Vamos allá ¡Au, au! ¡Au! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Te mueres, te mueres, te mueres! ¡No! ¡No! Espérate, espérate ¡Vamos ahí! ¡Au! ¡Te curas! ¡Au! ¡Te curas, he dicho! Ya no veo a nadie Perfecto Muy bien Dímelo ¡Ajá! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! Espérate, espérate Espérate, mi niñolino Ya está, ya está ¡Au! ¡Au! ¡No! La zona La zona Mejor prevenir Que lamentar Así que Perfecto Muy bien Ya me vio Ya me vio Ya te vi Acá estamos los dos Perfecto ¡Hazlo, Broly! ¡Qué le he comido Tonto anoche! Me voy a darme cuenta Que tiene Sniper Así que Me va a tumbar la pared Pero yo también Perfecto Muy bien Uy, espera, espera, espera No sabe que tengo Piensa que se me acabó Pero ¡Pero! A eso se le llama estrategia ¿Qué cosa? Pensabas que no tenía Ahí viene el raid Ahí viene el raid Tiene que salir la cucaracha Tiene que salir la cucaracha Míralo, míralo, míralo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Hermoso! ¡Es bellísimo! Y bueno mis compañeros de la vida Espero que les haya gustado Bastante este video Si les gustó ya saben Darle like, comentar Y sobre todo Compartir este hermoso video Para que mucha gente De verdad Lo pueda ver Y lo pueda disfrutar Muchísimas gracias Por todo el apoyo Ya que ya somos 800.000 suscriptores Estamos a nada De llegar a 900.000 Bueno golecito Que ya como 80.000 Pero no importa ¡Ja, ja, ja! La meta es llegar a un millón Para ser el especialón De la vida señores Proyecto X Versión Free Fire Dios mío ¡Ja, ja, ja! No sé qué mamalón haré Pero seguramente Me la rifaré Sé que hay mucha gente Que suele ver mis videos Pero no se suscribe Ya sea por el hecho De que simplemente No se le da la gana Y punto Así que por favor Hijos lindos de mi corazón Suscríbanse Denle acá Suscribirse Activar la campanita Para que no se pierdan Ninguna de mis tonterías Que suelo subir Aquí a YouTube Un saludo enorme A Viviana A Omar A Yasmín Flores A Pedro Santiago A Katy Mabel Y a Chambers35S Por haber estado preocupados Toda esta semana De que si estoy bien De que si estoy mejor Que ya se me pasó la gripe Que estoy hasta las patas Que si estoy hasta Así que desde el fondo De mi corazón Golemcito Games Y nos veremos En el siguiente video Chau chau